bueno bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal muchas gracias a quienes estén pasando por acá este de verdad les agradezco un montón vamos a ver qué onda recuerden que el juego lo tienen abajo en la descripción este hay un link ahí así que voy a tratar de actualizarlo y ver cómo lo puedo subir porque me restringe la edad no sé por qué motivo pero bueno veré si lo puedo subir yo a un google drive y tener un nuevo vídeo como instalarlo en instalarlo en general así que nada bueno vamos a ver qué onda tenemos evento más o menos hay una cosa que está bastante decente así que bueno vamos a ver tenemos a recarga acumulada luego tenemos las tiradas por 10 de startup fin recuerden que este pokemon ahora está súper chetado con él con el over pega como un hijo de puta voy a tratar de pedir una cuenta que tenga ese porque tengo en el server 7 tengo alguien que lo tiene no sé si me va a prestar pero bueno veremos si lo puedo testear después tenemos el gasto diamantes lo normal va bien no digamos que es guau qué cosa pero bueno está normal esto normal no tenemos más nada no tenemos más nada evento como como siempre el de semana es bastante chafa pero bueno hay que esperar luego tenemos vino hace varios días ya y me olvide traerlo que estamos con el elemento necrozma o ultra necrozma en este caso tenemos cinco redadas gratis por día así que tengan en cuenta eso por día pueden hacer cinco y después el resto es todo si o si tienes que sacar de los cositos esos de mierda y la verdad tenés que tener mucha plata para muchos diamantes para poder sacar los 450 mil diamantes como una base y de ahí en adelante porque te pueden cagar en la racha así que es nada es mucho yo nunca llegué cuando quise juntar lo máximo que se fue a 120 mil diamantes y ahí me me gasté todo y nada no sé si sea tan conveniente acá estamos por llegar a este primer uno solo no sé cuántos tiros faltan pero bueno falta bastante todavía y bueno acá no recomiendo gastar si no tenés ese dinero no lo gastes por favor porque el pedo vas a estar gastando al pedo porque no te va a dar nada alguna cosita que otro te puede llegar a dar pero no no tanto así que gastar las redadas gratis y después verás y nada a no sé que quieras placas de arceus suelen salir placas de arceus en esta así que por ahí puedes tener suerte puede que te salga una buena puede que te salga una mala puede que te salga en nivel 1 puede que te salga en nivel 5 eso es muy al azar este juego bastante mierda con eso así que yo he recogido buenas placas a cada nivel 5 cuando no tenía nada me salieron gratis que se yo la de tipo hielo que fue una de las primeras este que tuve hielo la de tierra que era muy preciosa la de tierra antes y la de fuego creo que también lo tuve así y nada ahora no me sirven las placas no me sirve arceus así que a la verga arceus tenemos ruleta tenemos un giro gratis así que pueden hacerla si ustedes recargan ahora les va a convenir porque tienen ruleta y recarga así que está bastante decente por así decirlo no es guau qué cosa pero es algo luego tenemos también por recargar esto que recuerden que acá pueden elegir uno según cuánto recargan se recargan 60 diamantes se recargan 300 se recargan 600 y así van aumentando este la probabilidad de tener esos objetos no son los 12 tengan en cuenta eso que no son los 12 es uno vos tenés que elegir entre los que están ahí tenemos rango de gastos pero bueno eso eso también es como lo otro tienes que gastar bastante y por ahí puede que alguien te cague por ahí estás en el puesto número uno por ejemplo el visti en el puesto número uno y en un rato más que alguien se gastas 51 mil o cuánto dice eso 506 mil dice mierda que onda con ese bueno y así hay que gastar mucho así que tengan en cuenta eso bueno obtenerse esto que sería para el necrosis y un zeta después esto esto y frutitas de mierda para el la montura no hay mucho más en regalos que tenemos vamos a ver que tenemos en regalos bueno en regalos tenemos lo común los espejos está bien mucho que los espejos bueno tenemos bastante esto no venía hace bastante tiempo me parece hace un tiempo largo no venía o todos juntos por lo menos vieron que están hasta las de por ahí venía en las primeras y después en la segundo tanda mandaban las estas que serían el espejo y lo que era para hoy gira tiene origen así que los que son nivel cero de vip pueden aprovechar este evento porque van a tener a gira tina origen así si tienes ahorrado si no tienes ahorrado te la pelas te te pegas una pata en el culo huevón y bueno después tenemos lo que sería este dulce sorpresa a los primeros no conviene yo estos si hubiese tenido 100 diamantes me lo gastaba para sacar la segunda habilidad bueno no segunda habilidad bueno y les muestro que mierda es lo que quiero decirles que serían en este caso bueno quiero decirle que le cambié las habilidades mi pokemon debil orto y quedaron peor yo quería que saque esta esta que era importante igual y no la sacó me gaste como 20 para tratar sacar y no como gaste como 25 y me salió esta sin querer y después apreté y me salió otra y así las doradas la verdad que este no sé qué onda tengo estas dos que no sé cuál será mejor tengo que leerlas y ver cuál va un poco mejor o que año causa y toda la bola pero bueno todavía no he tenido el tiempo de fijarme porque no no he tenido tiempo de fijarme y veré qué onda porque estas acá me dan desconfianza cambiarlas y después cagarla así que tengo un cachetín de desconfianza no sé cuáles utilizaron ustedes estas acá si la tipo siniestro o la tipo lucha porque como es el tipo de tipo como se llama este eléctrico y yo tengo en el mismo team tengo a raíz porque también tiene ataques de tipo siniestro yo diría que me faltaría como para completar un poco más el team o los ataques de este tipo lucha estaría bastante bien así bastante emparejado con lo demás este acá este no me había dado cuenta que tenía otro este es ataque tipo nada yo lo voy a cambiar acá si no es me cago me pego en una pata en los huevos y la final me falta igual así que no sé qué voy a hacer con eso pero bueno me falta todavía el la este el buff pero bueno veré si puedo juntar más libritos y más adelante sacarlos bueno y aquí estamos que le voy a mostrar para qué sirve eso sirve para esperen acá donde verga está la segunda habilidad no me la quiere mostrar que le pasa a esto que no me quiere mostrar la segunda habilidad no me gusta la segunda ahí está la concha de la hermana ahí está ahora sí a este lo tengo así esto es para cambiarle un slot más como verán este lo tiene bueno le cambian uno saca un slot más para que tengan dos habilidades en vez de ocho así que eso está bastante bien acá tenemos el gratis bueno sigamos para eso sirven estos dos cositos que necesitas 200 para poder hacerlo esto la verdad que no lo utilizo así que verga vale eso y estos son para los accesorios así que por ahora no accesorios no estos son para los accesorios rojos me había perdido ya luego tenemos lo que sería este Z el cristal Z no tengo ningún uso pero está bastante bien porque tenía 5 de AP Attack y 4 de 7 de AP Defensa así que está bastante bien y luego tenemos esto con un librito que yo lo saqué el único que había lo saqué porque estas piedritas son bastante difíciles de conseguir y bueno yo la pude conseguir para esto es para que sirve esta piedrita para metértela en el ojete sirve para para donde estamos heredar bueno acá tenemos esto de heredar hay vídeo en el canal de cómo le dar así que no jodan pero no para que sirven porque ya hay piedras de estas si vos tocás encima de la piedra un cachito ahí te va a decir que propias tenés 69 y en este caso yo tengo 3 de estas así que de estas de 69 no me quise gastar un un libro porque ya tengo así que nada y acá viene pura cascarra llena y en el final se pone un poco interesante porque acá tenemos a Necrozma tenemos los 200 los 300 fragmentos por 2000 universales la verdad que está bastante bien yo creo que es el evento más barato que hay porque los universales lo conseguí súper fácil todo el tiempo puedes hacer universales así que si querés probarlo estaría bastante bien si no lo tenés para niveles bajos hasta nivel yo hasta qué sé yo hasta después del nivel 100 lo utilicé pero después no sabía que me iba a reutilizar porque salieron todos pokémones tipo siniestro y me hacían recagar en seguida pero ahora están todos con el tipo eléctrico así que quizás te pueda convenir pega muy fuerte pero bueno yo voy a hacer un test con lo que sería lechos y latias en estos días voy a traerlo o no sé si capaz que más rato pero ya que hago así que está bastante bien el pokémon yo ya lo tengo lo saqué creo que fue el pokémon más caro que tengo de todos hasta el momento porque cuando salió gasté 80.000 diamantes está en el canal cuando gasté por este hijo de una gran puta que ahora ni siquiera lo uso y nada en ese momento pegaba súper duro y ahora veré qué onda pero bueno ahora yo creería que con latios y latias iría muy bien porque le da buff bastante bien así que nada yo creo que iría muy bien esto es un killer así que está muy bien después veré qué onda comenten si quiere que traiga un test con como se llama con latios y latias y si no lo botan igual lo voy a traer así que soy de reincha pelota yo así esos son los elementos que tenemos la verdad es que para sacar el necruzma está bastante barato por así decirlo sin gastar diamantes tenés este un pokémon que es decentemente bien y te da los fragmentos no te da el pokémon así que está bastante bien porque podés sacarlo vos venís acá después y sacás al pokémon directamente con la personalidad que vos quieras que en este caso sería esperen que no me acuerdo cuál era a ver este utiliza sería tímido o modesto cualquiera de los dos sería bueno y nada chicos esto ha sido todo por este video nos vemos en un siguiente video y gracias por mirar